Va pasando el tiempo, el reloj va corriendo Y los sentimientos se van extinguiendo Y poco a poco voy enloqueciendo Pensando en todos los detalles de aquello momento Una montaña rusa, siempre era lo nuestro Todo el tiempo una pelea, después de un te quiero Sé que fue mi culpa, nunca fui sincero Habrá que todo terminó, mi vida es un infierno No soporto más estar sin ti Solo te pido regresa a mí Solo te pido vuelve, vuelve Por favor vuelve, yeah No soporto más estar sin ti La soledad ahora es parte de mí Solo te pido vuelve, vuelve Por favor vuelve, yeah Cada noche me despierto y no estás a mi lado Ya no duermo porque tu recuerdo está impregnado Y cada minuto que no está me duele Todo lo que un día te hice hoy lo pagó con creces Y se hace fuerte la rabia y ese miedo El silencio está presente en cada paso que yo llevo Soy un idiota por perderte y ahora estoy sufriendo Soy un idiota por perderte y ahora estoy muriendo Por tus abrazos, tus caricias y tus labios Por tu perfume y tu sonrisa que me ha hipnotizado Ven y vuelve, te lo pido que te extraño Deja todo ese orgullo a un lado No soporto más estar sin ti Solo te pido regresa a mí Solo te pido vuelve, vuelve Por favor vuelve, yeah No soporto más estar sin ti La soledad ahora es parte de mí Solo te pido vuelve, vuelve Por favor vuelve, yeah No soy el mismo que pensaba en algo pasajero El que jugaba y no importaba quién sale perdiendo No me quedaba en el pasado y para ser sincero Nunca creí que sentiría lo que estoy sintiendo Dicen que todas las heridas se curan con tiempo Pero me duele cada hora y a cada momento Mientras más pasan los minutos extraño tu cuerpo Mientras más pasan los segundos pienso en tu regreso Por tus abrazos, tus caricias y tus labios Por tu perfume y tu sonrisa que me ha hipnotizado Ven y vuelve, te lo pido que te extraño Deja todo ese orgullo a un lado No soporto más estar sin ti Solo te pido regresa a mí Solo te pido vuelve, vuelve Por favor vuelve, yeah No soporto más estar sin ti La soledad ahora es parte de mí Solo te pido vuelve, vuelve Por favor vuelve, yeah Solo te pido